¿Qué es la segunda etapa? ¿Quién es el número uno? En la primera etapa se seleccionaron entre 125 candidatos, la gente fue seleccionado en cuatro categorías, el candidato que más le parecía y History le da también la oportunidad de que cada persona que vote pueda elegir su candidato también, si no encontraba el personaje que quería podía poner un personaje en particular. Esa es la primera etapa, esos son los 150.000 que hoy tenemos ya y que hoy vamos a contarles en premisa absoluta cuáles son de esos candidatos los que han quedado como finalistas para la segunda etapa. Pero no les voy a contar cuáles son todos, les vamos a contar dos candidatos por cada categoría. Es una tendencia que estamos cortando, que cortamos hoy a mañana y que está muy marcada y que no creo que cambie de acá al domingo. Y a partir del domingo ya van a ver el programa que está conducido por Jaime y que también tiene la presencia de los panelistas quienes hablan de cada uno de los candidatos. Al final de la segunda etapa vamos a saber quién es el candidato que se va a llevar este gran título que es el gran mexicano. Así que vamos a dar comienzo entonces a la rueda de prensa del día de hoy. Vamos a ver varias cosas, vamos a ver un pequeño corte del programa para que tengan una idea de qué se van a encontrar este domingo a las 10 de la noche. Por supuesto van a saber hoy el 50% de los candidatos que quedaron de esos 125. Estos van a tener hoy 10 nombres que son los que están marcando más tendencia hoy en la votación. Y también vamos a tener oportunidad de charlar con tres de los panelistas que participaron en el programa, los cuales vamos a tener la oportunidad de que nos cuenten un poquito cómo ven esta tendencia y qué es lo que está pasando. Así que para dar comienzo a esto y para poder ver quiénes son estos finalistas de línea, le doy la bienvenida a Jaime Cabell, quien hoy nos acompaña. Jaime. Un aplauso por favor. Sí señor. Muy buena actividad. El que me paga mis quincenas. Exactamente. ¿Cómo estás usted? Muy bien, muy bien. Bienvenidos a todos, gracias por estar aquí. Como lo he manifestado en la rueda de prensa que hicimos en el Press Junket que se hizo en otro hotel, no tan bonito como este, claro. Es un privilegio y un honor estar trabajando para History Channel. History Channel tiene la fama de ser un canal que es muy fidedigno y siempre busca la verdad en todos los reportajes que hace. Para mí es un privilegio y un honor que haya empezado en mí. Gracias César. Gracias al canal, a History. Y pues sí, como dice César, efectivamente se han manifestado más de 150 mil mexicanos en la página de tohistory.com y han votado ya por quien ellos creen que será el gran mexicano. También, como hemos explicado en la temática, hay una lista preliminar de 25 finalistas y si no te caía bien ninguno de los 25, tú podías proponer a tu gran mexicano en un cuadrito hasta abajo. Vamos a ver si ustedes están en la página o saben cómo está el formato, pero podías... Yo me puse, por cierto, en todas las botes. Vamos a hablar de eso. O de todos los días me puse yo. Entonces ahí, ahora los muchachos se me van a comentar algo con respecto a esa obra. No, creo que estoy en el último lugar, pero igual no puse yo. Y ahí estamos, ¿no? Entonces, si yo les voy a decir ahorita, más o menos cómo va la tendencia para que nos ayuden ustedes con sus medios a dejárselos saber al público, ¿no? Saludos, ¿está usted bien? Muy bien. Perdón, a la hora de esta obra. ¿Pérate? Bueno, tenemos cuatro panelistas maravillosos. Uno de ellos, y no puedo estar con nosotros, el historiador Lorenzo Meyer, pero más adelante voy a presentarles al resto de los panelistas que son personas muy coloridas, por decirlo menos. Entonces, en la primera categoría de historia y política del siglo XIX, están como finalistas, y no son todos, faltan dos más, ¿no? Falta dos más, pero les puedo decir que en historia y política del siglo XIX, los finalistas son Miguel Hidalgo y Benito Juárez. Tengo que ver esto. Miguel Hidalgo y Benito Juárez. En la segunda categoría que es historia y política del siglo XX, ¿cierto? Del siglo XX. No, siglo XIX, historia y política del siglo XIX. Bueno, se está Francisco Villa y Emiliano Zapata. En deportistas, los finalistas son Ana Guevara y Hugo Sánchez, dos de los cuatro finalistas. En artes, ciencias y humanidades, está Diego Rivera y Frida Kahle, como parte de los finalistas. Y en artes populares y periodismo, están María Félix y Vicente Fernández. Son dos de los cuatro finalistas y el primer programa, lo vamos a ver este domingo 26, si no me equivoco, a las 10 de la noche en Solo Profesor. Gracias. Un aplauso, bueno, la vice tiene, fue una voz muy bonita. Gracias. Buenos días. Ayer. 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 Y por último, José Ramón Fernández. Un fuerte aplauso para él también. ¿Cómo? 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 Sí, yo, Juan. Así es para el programa. No, 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 no. Este, pues, ¿quiénes? Bienvenidos a, es como un mini programa ahorita para los compañeros de la derecha. ¿Qué opinan de estos dos, bueno, son cuatro finalistas, pero aquí nada más vamos a mostrarles a la prensa una tendencia de los dos finalistas para cada categoría? ¿Qué opinan, por ejemplo, de historia y política del siglo XIX? ¿Está Miguel Hidalgo y Benito Cuárez? ¿Qué opinan de los dos? Bien, muy bien. Yo le auguro a... El público, ¿verdad? El público, ¿verdad? En el público, ¿verdad? ¿Qué opinan de los dos? Oye, me preguntan de algunas anécdotas ahí. En las votaciones, ¿qué opinan de los dos? Y el cuarto lugar, Jaime Cabrón. ¿Sí? Sí, en mis tuiteros, ¿no? en la calle hubo quien nombró a maría sabina qué bonito cada vez bueno bueno eso es porque no de determinada edad No, la bonita era la traficante de años, que era muy feo, ¿no? Sí, claro. Era muy feo, no te damos en la revolución. Sí, pero oliva los buenos. No, no, no. Sí, anduvo con los niños. Oye, oliva los buenos, que podrían ser los niños, son los buenos, ¿eh? Oye, buenos pesos salió. Ahora, ¿sabes qué? Lo que es interesante, Jaime, es este asunto de viña y zapata, ¿no? Yo creo que zapata es una imagen que está... zapata vive en la lucha, así que es una imagen muy, muy metida. Nosotros, lo de viña es polémico, ¿no? O sea, porque es el único que le ganó a los niños. ¿Sabes qué faltó? No, le declaró una guerra a los niños, pero salió corriendo rápido. Ahí sí dijo que me deporte. Dijo un otro desportivo. No como la barriera, dijo que me deporte. Oye, pero ¿sabes qué? Nos faltó donde encamina el bumero.